Integrantes del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo en sesión extraordinaria declararon el desechamiento de la solicitud de registro de la planilla encabezada por el ciudadano Humberto Horacio Lara González, mejor conocido como el Indio Blanco, como aspirante en la modalidad de candidatura independiente para la integración del Ayuntamiento de Isla Mujeres. En el caso del aspirante Lara González, entre las inconsistencias que se detectaron, destacan las acciones afirmativas, las cuales no fueron debidamente acreditadas como se requieren los criterios de acciones afirmativas en razón de lo siguiente. Para el municipio de Isla Mujeres se deberá postular una fórmula de propietario y suplente, ambos indígenas, y que para acreditar la adscripción indígena calificada deberán presentar dos o más constancias expedidas por diferentes autoridades representativas de la comunidad. Al respecto, la planilla de referencia únicamente presentó como persona indígena la tercera regiduría propietaria y para su acreditación solo exhibió una constancia emitida por una sola autoridad representativa. Asimismo, no se acredita a su suplente como perteneciente a la misma acción afirmativa. En el caso de la acción afirmativa, joven se señala como tal a la primera regiduría suplente, no obstante, esta cuenta con 30 años de edad, siendo que la edad máxima para considerarse joven es de 29 años al día de la elección. Aunado a lo anterior, en el caso de Isla Mujeres, los criterios de acciones afirmativas determinan postular a personas jóvenes al menos dos fórmulas de propietario y suplente en esa tecitatura de la acción afirmativa de juventud, por lo que no se cumple. Los criterios de registro de acciones afirmativas señalan que para el municipio de Isla Mujeres se deberá postular de manera adicional a las cuotas establecidas a una fórmula perteneciente, ya sea personas con discapacidad, juventud, personas adultas o grupos LGTB. Al respecto, la planilla encabezada por el ciudadano Humberto Horacio Lara González presentó únicamente a la cuarta regiduría propietaria como acción afirmativa LGTB, pero no hacía su suplente, por lo que no acredita de manera correcta la postulación de una fórmula de propietario y suplente como acción afirmativa LGTB. Con imágenes de Ricardo Vallejo informó para Notivision o El Pol.